Bien, 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 bien Y yo que estaba feliz diciendo que bien me ha salido la grabación No, porque siempre te lo digo que cuando las hago bien me salen con un puto culo, de verdad No entiendo, tengo mala suerte Muy buenas a todos chicos, que tal como estáis, pero hoy estoy bastante bien Vamos a comentar avance del capítulo número 5 de... por segunda vez De Konototomare Dios, por segunda vez, nadie se ha ido bien la primera vez Quiero morir En fin Básicamente como decía Con otro tomar es básicamente Un poco Es una bonita historia básicamente Me gusta como empieza y todo Con los problemas que había Hay Kudo básicamente Hay tres personajes principales Pero son todos los personajes principales Pero básicamente tres destacan más Kudo que es este chico rubio que estamos viendo en pantalla Que es básicamente El chico malo de Macarra de la clase Lo que va a sacar al principio Nos cuenta la historia de su historia De que con el conflicto de policía De que hubo en una tienda Que piensan que la destrozó Que robó o algo así Se malinterpreta Pero luego nos cuenta en ese mismo capítulo En el primero que lo que pasa Se lo cuenta al presidente del club de Koto Kurata que básicamente le cuenta que Lo que pasó en verdad eso no fue Bueno no, él no Si no se lo cuenta a su mejor amigo que es Tetsuki Y le cuenta la historia Pero que él no hizo nada O sea básicamente Él llegó a la tienda de su abuelo Y vio que estaba asaltada Que estaba roto a todas las cosas y todo Y fue corriendo a por los perseguidores Lo que pasa que justo llega la policía Y le malinterpreta pensando que había sido él Que le había roto todo eso Y ahí el problema Por eso todo le Como malo y todas esas cosas En verdad no lo hizo él Básicamente él no hizo nada O sea no lo hizo él Luego él también se interesa O sea básicamente porque se estaba interesando por el Koto No sabía que era Su abuelo hacía esas cosas Él decía que no era la estupidez Y todas esas cosas Lo despreciaba Pero que al final lo cogió cariño Y es que se estaba bastante bien Después tenemos al chico Al otro presidente Que era Kurata Básicamente Kurata es el Presidente del club En el que él Tenía O sea el año pasado Era básicamente Lo uno Era nuevo Y estaban con las senpais Las senpais Justo se retiraban ese año Porque ya se graduaban Y le dejaban como esto Como misión a A Kurata Que consiguiese nuevos miembros Y que el club de Koto Mantuviese con vida Como más tímido Le cueste todo Y al final va haciendo Más Hasta al final Que si lo hace Si lo logra Pero básicamente eso Kurata es Como una persona un poco más tímida Y todo Pero Que siempre tiene la voluntad Esa de ayudar a las personas Y lo logra Esa es su objetivo Que se marca Y luego ¿Quién tenemos? Luego tenemos a la otra Más personaje principal Que es Otsuki Repito Todos son personajes principales Los que salen en el club de Koto Pero lo que pasa es que Uno es más que otro Lo mismo Y básicamente eso Otsuki es Una chica Básicamente Perfecto Entre comillas Se puede decir Que Ella es Su familia Es como Miembro de música O algo así No me acuerdo Que era Pero que enseñaba a Koto Y ella desde pequeña Enseñaba a Koto Lo que pasa Que Que ella nunca Según nos cuenta Ella Que nunca se había relacionado Con chicos Ni chicas de su edad No No podía No podía Se empezaba relacionado Con gente mayor Que ella Y nada Y eso Ella es muy Un prodigio En Koto Y Y nada O sea Está bastante bien La historia Los tres Nos cuenta Después O sea Al principio Se nos presentan Como chica Buena Amable Pero luego El fan En Koto Ahora sigo Contando una historia Ale Disfrutad Espero que esta vez No se haya parado Ni nada Espero que esta vez Si se esté grabando Lo desearía Bien Bien O sea Grabando Sino que se escuche El sonido Vale Básicamente Como vemos aquí Aquí vamos a Kudo Dándole Dejando encima de la cabeza A Osuki Porque básicamente Osuki pensaba Lo mismo Que el resto de la gente Que era malote Y todas esas cosas Que había hecho A la tienda Pero luego El chico rubito No se si era mío No se como se llamaba No lo se Le cuenta Verde ahí La historia En el capítulo 4 Al final Le cuenta Que por qué Se había unido El club de Koto Y todas esas cosas Y que Lo que ha pasado Realmente En la tienda Y todas esas cosas Que él lo hizo Por su abuelo Básicamente El señor Club de Koto Por parte De su abuelo Que fundó su abuelo De Kudo Pero que él Lo siguió Porque no se O sea Por fuerza De voluntad Para Como si Pensaba Como si su abuelo Siguiese vivo Pero en fin Le cuenta la historia A Osuki Y parece ser que Lo mismo Sale corriendo Osuki Para pedirle perdón A Kudo Por lo que Lo ha hecho Ella Por él Dejando A Osuki Está llorando Vamos aquí A Osuki Corriendo A Kudo Le vemos Tocando El emblema De Kudo Bueno A letras Del club de Kudo Este es Tatsuki Tatsuki No me acuerdo Cómo se llama Tetsuki Vale Tetsuki Es el mejor amigo De Kudo De siempre Que siempre Ha conocido Y sabe La historia De verdad De él Que le contó A Kurata O sea Porque se unió El club De Kudo Y todo eso Aquí vamos A Kudo Reventado No sé Si esto es La historia De lo de la policía O esto es En la actualidad Que han reventado De la boca Al Kudo Porque se ve Con sangre Y con moratón Es el rikinés Perdón Es decir que esto Esas dos carceran Ya en plan Están en el escenario Para tocar Delante de toda clase Que en el capítulo 3 Vemos que Se habían unido Los otros miembros Que ahora saldrán Vale Aquí todos ellos Que se han unido Y que se unieron Al club de Kotaku Porque Osuki Os convenció Diciendo Uniros No hace falta Que toquéis Básicamente Con una cara Amable Y todas esas cosas Pero luego El subdirector Descubre Que le tiene manía A Kudo Descubre Que esto Estos Camperos Se metieron Nada más Para no hacer nada Y para que el club No se fuera Y aparece Osuki Diciendo que En un mes Nos deje un mes Para que practiquemos Y para que Expongamos Ante todo En el instituto Nuestro Espectáculo Para que el club De Kotaku Siga con vida Básicamente Y eso es Lo que pasa Que pues Están en el escenario Ellos Que puede que sea O sea El siguiente va a ser Eso Básicamente Lo de Tocar en el escenario Básicamente Y eso O sea Estás a hacer bien Ellos practican Y todo Es genial O sea Porque ellos No tocan Los amigos de Kudo No tocan nada Lo que viene a ser Una mierda El Koto Kudo sabe algo Porque el señor Su abuelo Y todas esas cosas Pero no sabe Dominar al 100% Y aquí A ver Más experta Es Ozuki Es más experta Obviamente Porque Ella desde pequeña La han enseñado Y Kurata Más o menos Por su senpais Que aprendió Pero eso Y bueno Sigamos El siguiente capítulo Pone que nuestro sonido Resuene Y llega a ellos Y eso básicamente O sea Está bastante bien La historia Es lo que digo Está bastante bien La historia Y lo que Osuki Osuki también En un recuerdo En un recuerdo En el capítulo 2 Creo que era o 3 No sé Dice que Que Ella había venido Al club de Koto Por un Por un Miembro del club Y Se recuerda Un recuerdo Se hace un recuerdo El año pasado Y Vimos ahí A Osuki Ahí Sentada Y tocando Ahí En el escenario Kurata Pero no sabemos Si está enamorada De Kurata Porque también En el capítulo 2 Cuando le dicen Que lleven El Koto este De 16 escuelas Creo que eran O de 15 En su momento Dijo Se puso roja Cuando dijo Que te ayudo A llevarlo O sea Se puso roja Y dijo No yo puedo Pero Luego también He visto en el manga Porque No sé por qué Vivo el manga Y va a ser que Que Osuki Está enamorada De Kudo O algo Siente algo por Kudo Y eso Le duele Y todas esas cosas Hay el típico Dolor de amor Que te cuesta Sufles por él Tipo Sakura Pues Es que Eso era más Despiado Y nada Pero también He leído en un comentario De que De que Básicamente Kudo Dicen que Tiene una Novia Por ahí Ya tiene Una novia Y que Luego La conoce Osuki Y ahí Salseo O sea En plan Salseo para ella No para los dos Ni para él Ni para nada Sino solo para Osuki Y pues nada más Yo aquí lo dejo Está bastante bien La historia Yo la recomiendo Es muy buen anime Si os gusta la música Si os gusta un poco El drama La recomiendo Es bastante buena Así que nada más Es como en plan Tipo Your Your line April Pero es igual Aunque yo no lo he visto Pero es casi igual Eso escucha Así que nada más Vale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!